Hola a todos y bienvenidos a este su canal. Hoy vamos a ver cuál es el indicador de la guerra y posiblemente nos pueda estar indicando una próxima guerra entre Estados Unidos e Irán y bueno, parece que esta incertidumbre está favoreciendo a lo que es el precio de Bitcoin ahora mismo y también a lo que son los metales preciosos, por ejemplo, como el oro. El oro se ha disparado después de que hemos visto que Trump ha estado tuiteando que va a estar listo, que Estados Unidos está listo para ir a una guerra contra Irán y además en Irán también ya están comentando, han comentado que están o van a atacar. Entonces vamos a ver cuál es ese indicador, vamos a ver el análisis de Bitcoin también y les voy a comentar sobre una moneda en la que justo ayer mismo he invertido. Vamos a ver el análisis de esa moneda, el por qué he invertido en ella y si ustedes no quieren perderse qué moneda es, no quieren perderse ese análisis quédense todo el vídeo, vean el vídeo hasta el final y como siempre esto no es asesoría de inversión estos vídeos tienen también fines informativos y o formativos y por favor, darle a like a este vídeo, suscríbete si no estás suscrito es la mejor manera de apoyar este canal a ver si hoy es posible de llegar a los 500 likes en este vídeo. Bueno, no me enrollo más, vamos al lío. Disculpa, antes de ir con el análisis quiero resaltar sobre todo tres comentarios, uno el de Alberto Perrone, administrador del grupo de Telegram comentando sobre lo que comenté ayer sobre esa fase de acumulación de Wyckoff comenta que la primera se dio en el rango en el último mínimo que marcó en el 2019 y que este sería un proceso de reacumulación que comienza el camino a la zona de distribución que supondría un nuevo alto más alto pero comenta que cuidado con los intradía y los scalpers sobre todo aquellos que están haciendo trading pues sus movimientos ascendentes estarán intercalados de muy fuertes correcciones estar atentos. En cambio para holders estamos en una posición especial de invertir junto a las manos fuertes del mercado. Otro comentario que quiero rescatar CHK73, super Jorge, magnífico tu curso que adquirí el último día para variar en mí, lo recomiendo al 100% es este curso, hasta el 15 de este mes tengo ese mismo descuento de diciembre así que si ustedes quieren aprender a cómo analizar estos mercados de otra manera les recomiendo ese curso. Y otro comentario que comenta Iván Reyes En gráfico diario hay una divergencia oculta en el RSI El máximo anterior de 10.400 está más o menos al mismo o quizás un poco por debajo del nivel actual Pregunta si hay una divergencia oculta Les agradezco a todos de verdad a todos los que han comentado en este vídeo ¿A qué se refiere? Vamos a empezar por ahí ¿A qué se refiere con esto? Una divergencia oculta en este caso está comentando este punto de aquí el punto aproximadamente de los 10.000 esta zona de por aquí ¿Vale? Y es verdad que este punto en el gráfico es más alto que este de aquí que es justo este de aquí y eso sería una divergencia oculta bajista ¿Vale? Ustedes ven en el gráfico tenemos un claro descenso un claro movimiento descendente mientras que desde este punto aproximadamente tenemos una el RSI en ascenso y eso básicamente es una divergencia oculta que es esta de aquí tenemos divergencias regulares divergencias exageradas o ocultas hidden y justo lo que comenta aquí ¿no? en el gráfico los puntos este está más alto que el anterior tal como lo estamos viendo en el gráfico y sin embargo los indicadores o en este caso el indicador el RSI está mostrando lo contrario bueno la divergencia está ahí sin embargo en este proceso de por aquí también hubo una divergencia oculta alcista y el precio finalmente cayó con lo que no es un dato es una indicación ¿Vale? además estamos tocando también un punto ese punto de esa línea de tendencia bajista la ha ido a testear de momento no la ha roto del todo es a tener en cuenta pero no traen solo basados en esto porque ya tenemos esta divergencia el precio ya tiene que caer pero bueno ahora lo vamos lo vamos a ver vamos primero a el indicador de la guerra ¿cuál es el indicador de la guerra? básicamente el indicador de la guerra es esta empresa Lockheed Martin es una compañía multinacional de origen estadounidense de la industria agroespacial y militar con grandes recursos en tecnología avanzada y guerra global este es justo su gráfico estas son las acciones de Lockheed Martin y justo esta empresa ha roto vamos a ponerlo en gráfico semanal para verlo mejor ha roto su último alto histórico y mirar desde esta la semana del 30 la primera semana de enero mirar ese pump que ha tenido indicando justo cuando o en los mercados o en este mundillo cuando este estas acciones de esta empresa empiezan a subir de tal manera es una indicación de que probablemente vamos a tener una guerra inminentemente con lo que tiene mucho sentido si va a haber una guerra hay que comprar armas y obviamente las acciones de este tipo de empresas van a subir además esto unido a ese tweet de Donald Trump del 5 de enero que Estados Unidos había gastado dos trillones de dólares en equipo militar con lo que obviamente este tipo de empresa y probablemente si han comprado ese equipo lo habrán comprado a esta empresa y obviamente por eso estas acciones suben yo esto lo llevo viendo desde bastante tiempo nunca había hablado sobre este indicador sin embargo yo personalmente no voy a invertir en este tipo de empresa sería inmoral ganar dinero a costa de una guerra además también esta inestabilidad que crea este tipo de eventos pues ha hecho que el oro suba también vamos a mirar el oro como ustedes pueden ver el oro también ha tenido desde principios de este año 30 de diciembre enero 2 de enero por aquí ha tenido este pump bastante importante aunque ahora mismo estamos teniendo un retroceso vale la plata igual y las bolsas si que tuvieron una caída también vamos a ver el S&P 500 sin embargo la última vez hace poco que lo vi también se estaba recuperando pero una vez más este tipo de noticias o de eventos mirar el S&P aunque usted aquí ha estado marcando bueno y todos estos índices han estado marcando máximos históricos ustedes pueden ver aquí están en un día aunque parece poco aunque parece poco vale esta caída es muy importante esto fue una caída de aproximadamente un 2% esto es muchísimo dinero en este tipo de mercados y ahora mismo se está recuperando entonces vamos a ver si estas bolsas empiezan una vez más a recuperarse a ver también cómo pueden afectar al precio de Bitcoin parece ser esa correlación entre si las bolsas caen los metales preciosos suben Bitcoin también tiende a subir y hemos visto ese pump de Bitcoin recientemente entonces yo personalmente voy a mantener un ojo a cómo se están desarrollando sobre todo cómo se están desarrollando las bolsas vale y si vemos más caídas probablemente podremos ver también una recuperación en Bitcoin bueno ahora vamos a el análisis de Bitcoin sobre todo el análisis semanal mira ahora mismo estamos en un punto crítico 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 estamos como lo comenté ayer que posiblemente íbamos a ir a testear esa media las últimas 21 sesiones y así lo ha hecho la ha ido a testear a nivel macro de momento no hemos cambiado nada vale ustedes mismos pueden ver ahora hemos creado un alto más bajo la estructura macro sigue sin cambiar vale importante y esto ya lo llevo comentando durante varios días es romper esa media romper esa esa zona esa línea de tendencia bajista romper esa zona y sobre todo romper la media y empezar a consolidar sobre ella yo personalmente estoy comparando un poco primero este esta zona de aquí el último mínimo que tuvimos con esta zona de aquí ustedes pueden ver tuvimos una zona de acumulación de consolidación tal como lo hemos tenido aquí teníamos una zona de resistencia importante tal como la tuvimos aquí y finalmente la rompió tal como lo hemos hecho aquí también en un vídeo hace días comenté cuando Bitcoin volvió a ganar esa media de las 21 sesiones en gráfico diario ustedes lo pueden ver aquí igual aquí se ha repetido este movimiento empieza a servir de soporte soporte rompe esa resistencia y rompe esa resistencia la única diferencia la única diferencia con este movimiento de aquí y este de aquí aunque en gráfico diario el movimiento es muy parecido soporte la media hace de soporte rompemos esa zona de resistencia tal como he hecho aquí y aquí iniciamos ese nuevo proceso alcista de momento está repitiendo un movimiento muy parecido sin embargo si lo vemos en gráfico semanal en este movimiento justo el precio ya había cerrado por encima de esa media y luego tuvimos ese movimiento brutal una vela de rango amplio con mucho volumen ustedes lo pueden ver aquí y esa fue y vuelvo y lo comento y para mí esa sería la indicación aquí de que hemos terminado con este proceso bajista y este habría sido el suelo de este proceso bajista de momento aunque en gráfico diario es verdad que estamos repitiendo este movimiento la única diferencia en el gráfico semanal sobre todo es que no hemos roto esa media la única diferencia de este movimiento de aquí y este de aquí es que esta media estaba bastante abajo y con lo que ni siquiera necesitó un movimiento brusco para romperla el movimiento brusco lo hizo después de haberla roto mientras que aquí la media estaba en un punto alto hemos visto un movimiento importante alcista sin embargo la ha ido a testear no la ha roto y este tipo de movimientos ya lo hemos visto anteriormente ustedes pueden ver aquí esto fue un PAM de casi un 30% ir a testear esa media aquí también tuvimos un PAM bastante importante de este punto bajo a este punto alto de casi un 50% ojo vino a testearla y tuvimos una caída mayor por eso es tan importante ustedes pueden ver incluso aquí la rompe cierra por encima pero el cuerpo entero de la vela no está por encima de esa media y lo podemos ver aquí también así que hasta que no veamos como aquí ustedes lo pueden ver aquí en este ejemplo la vela anterior sí que cierra por encima de ella pero la siguiente la diferencia entre este movimiento de aquí y estos movimientos de aquí es que esa vela siguiente cierra totalmente por encima de esa media mucho volumen y esa es la indicación de un nuevo proceso alcista con lo que aunque en gráfico diario y disculpad que lo repita estamos viendo un movimiento muy parecido a este que vimos anteriormente sin embargo en gráfico semanal todavía no hemos roto esa media con lo que estamos en un punto crítico vamos a ver un testeo y un retroceso o si por el contrario la vamos a romper y ya podríamos o podría ser una indicación si la semana la semana siguiente cierra por encima de esa media esa ya sería la confirmación de que este es o ha sido el suelo de este movimiento y vamos a iniciar un nuevo movimiento alcista vale si este movimiento también si esta media hubiera estado un poco más abajo y esta vela la hubiera roto y hubiéramos visto prácticamente un movimiento calcado este de aquí para mí esa ya sería la confirmación de que vamos a seguir subiendo la confirmación de un nuevo movimiento alcista sin embargo de momento no ha sido así sencillamente tengan cuidado aquellos que tengan sus posiciones largas sencillamente protéjanlas estén pendientes porque si no somos capaces de romper esa media podremos tener un un retroceso vale y dicho esto también se me olvidó comentarlo ayer tenemos este hueco en el gráfico del ACM todavía no se ha cubierto está para cubrirse tendría que bajar a los 7670 aproximadamente ustedes lo pueden ver aquí no tiene por qué irlo a cerrar sin embargo en todo este proceso los ha cerrado todos así que por eso mismo estar pendientes proteger entradas poner stops vale yo personalmente para hacer trading para ponerme en largo yo esperaría a un retroceso mayor yo ahora mismo no tomaría ningún largo ya estamos en un punto alto sería un poco peligroso con lo que tenemos este hueco aquí tenerlo presente podríamos ver en caso de no romper esa media y finalmente no puede romperla podríamos tener un retroceso hoy es miércoles todavía no hemos cerrado la semana si la semana cerrara tal cual sería muy buenas noticias sería muy buenas indicaciones tenemos todavía semana por 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 delante podríamos tener un retroceso vamos a ver lo importante es que si incluso tenemos un retroceso que esta semana cerrara por encima de este nivel y si empezara a consolidar por encima de ese nivel pues también sería otra indicación más de que este ha sido nuestro suelo y si consolida por ese nivel y esa media las últimas 21 sesiones baja un poco más y finalmente en el segundo empujón la rompemos o la semana siguiente la rompemos pues podríamos dar por terminada esa o ese movimiento bajista vale ahora con respecto a la moneda que he comentado chain link o link justo ayer invertí en esta moneda por favor esto no es asesoría de inversión cada uno tome sus propias decisiones yo les voy a explicar el por qué vale justo cuando esta vela esto es gráfico diario justo cuando esta vela diaria rompe esto es lo que yo enseño en el curso esas zonas de interés comprador interés vendedor estamos en una clara un claro proceso de consolidación estamos en un en un área de interés vendedor y esta vela rompe esa zona vale justo cuando tenemos ese rompimiento yo entré justo en el inicio de la siguiente vela aproximadamente sobre los dos dólares vale y ahora mismo bueno estoy un poco en profil le he sacado he invertido mil dólares le he sacado ahora mismo están entre unos 90 100 100 dólares hemos tenido aproximadamente un ascenso de ahora mismo el precio donde estamos ahora del 10% vale aproximadamente unos 100 dólares que le estoy sacando de momento porque he hecho esa entrada primero gráfico análisis técnico vale ahora vamos a comentar o voy a comentar alguna noticia alguna posible noticia sin embargo yo tomo mis decisiones basados en el gráfico en las noticias sin embargo obviamente las noticias pueden ayudar a que en este caso por ejemplo el precio pueda subir pero primero porque he tomado esa entrada mirar tenemos aunque es verdad que en gráfico diario está ahora mismo por debajo de la media de las últimas 200 sesiones y es el target que ahora mismo estoy esperando a ver si es capaz de romper y si lo rompe pues voy a seguir dentro de esa operación pero porque la he tomado antes de romper esa media mirar aquí en esta zona de aquí por noviembre del 2018 aproximadamente tuvimos un movimiento muy parecido ustedes ven el precio cae rompe esa media de las últimas 21 sesiones voy a quitar esto la rompe tal como lo hizo aquí el precio cae el precio cae rompe esa media de las últimas 200 sesiones tal como lo hizo aquí también rompe se pone por debajo de esas dos medias y finalmente el precio vuelve a ganar la media de 21 sesiones tal como lo ha hecho aquí y en este proceso fue a testear esa media las últimas 200 sesiones la ganó es verdad que tuvo un retroceso una vez más a esa media sin embargo a partir de ahí pueden ustedes ver cómo tuvimos ese proceso alcista y esta moneda incluso desde este momento que se pone por encima de esa media aproximadamente de un 1400% yo incluso con bastante menos que eso me conformaría vale pero es para que ustedes vean que viendo esos movimientos viendo a la izquierda del gráfico cómo nos puede dar pista de lo que posiblemente pueda pasar vale en este movimiento es verdad que volvió a testear la media 21 sin embargo en otros movimientos por ejemplo en este caso de aquí por ejemplo cuando ya gana esa media pero es verdad que ya estamos por encima de las 200 sesiones y empieza a consolidar sobre ella tuvimos esa subida eso es lo que yo ahora mismo estoy esperando que gane esa media de 200 sesiones y consolide por ella sobre ella si yo veo ese movimiento voy a seguir dentro de la operación si veo que no es capaz de romperla y volvemos a tener un testeo a esa media de 200 seguiré dentro de la operación pero si veo que vuelve a perder esa media de las últimas 21 sesiones entonces saldré de la operación asumiré esa pérdida pero no me arriesgaré a perder más vale esa es yo hago esta entrada compro hago esta inversión sin embargo yo ya sé cuánto estoy dispuesto a perder y si veo que el precio se gira y pierde ese nivel sencillamente venderé y asumiré esa pérdida no lo dejaré abierto no seguiré holdeando pensando en que va a seguir subiendo y el precio siga siga cayendo siga cayendo y yo siga dentro de este proyecto de esta moneda entonces para que ustedes cuando cada vez que hagan un tipo de inversión siempre tienen que tener presente cuál es su riesgo cuánto están dispuestos a perder y yo lo que estoy dispuesto a perder sería el rompimiento de esa media ahí saldría inmediatamente de esta operación vale y además también mira estamos teniendo una clara tendencia alcista ya tenemos un punto dos puntos y este sería nuestro tercer punto según la la ley de dao necesitamos dos puntos para tener una tendencia o para poder marcar una línea de tendencia alcista y necesitamos un tercer punto para confirmarla y este sería nuestro tercer punto así que bueno de momento yo espero que sea capaz de romper esa zona ha venido a testear ese último o esta zona de interés vendedor este vendedor de aquí responsable de toda esta caída ahora mismo lo está testeando por eso los precios se paran por ahí y es lo que yo estoy esperando a que rompa y en caso de romperlo sí que por lo menos vamos a ir a ver un testeo casi a los 3 dólares aproximadamente ahora otra cosa gráfico semanal yo cuando hago este tipo de inversiones no veo gráficos de una hora no veo gráficos de 4 horas veo gráficos sobre todo semanales y esta moneda también otra indicación otra buena indicación es que ha roto está por encima de ese último máximo histórico usted lo ve aquí recibió un retroceso y aquí en esta zona lo rompió lo ha vuelto a testear aquí hubiera sido otro buen punto de compra sube vuelve a esa zona nos monta ese bajo más alto sobre una zona que ha sido anterior resistencia ahora soporte y también por eso he decidido hacer esa inversión y además porque en gráfico semanal justo esa media de las últimas 21 sesiones la ha roto la ha roto y ahora mismo está por encima de ella ¿qué estoy esperando? combinando ese gráfico semanal con ese gráfico diario yo lo que estoy esperando es que cierre a ver si esta semana cierra por encima de esa media por ejemplo como lo ha hecho en este punto de aquí es el mismo punto que ya les he explicado ustedes lo ven aquí como esta vela no es una vela de cuerpo completo sin embargo cierra por encima pero a partir de ahí ya tenemos las siguientes velas cerrando por encima ustedes lo ven por encima de esa media indicándonos un posible movimiento alcista y eso es lo que yo estoy esperando a ver si esta semana cierra por encima de esa media y que las próximas semanas si veo que aunque vayamos a testear una vez más esa media pero veo que las siguientes velas van cerrando por encima de esa media esa media va sirviendo de soporte seguiré dentro de esa operación en caso de tener una vela cerrando por debajo de esa media mezclado con lo que acabo de comentar en el gráfico diario o entonces me plantearía salir de esa operación con lo que de momento de momento la cosa va bien vamos a esperar importantísimo y esto es lo que me gustaría a mí ver en bitcoin romper esa media de las últimas 21 sesiones y que el precio empiece a consolidar por encima de ella y esa sería la confirmación de que ese movimiento bajista ya ha terminado eso es lo que tenemos que ver en bitcoin tal como lo hemos visto anteriormente y otra cosa esto ya no tiene nada que ver con análisis técnico el análisis técnico es el que me ha dado a mí la entrada sin embargo se está rumoreando un poco en las redes que Chainlink probablemente pueda tener una colaboración con AMD AMD no sé si ustedes conocen la empresa se les conoce más por la tarjeta gráfica Radeon pero esta empresa es una empresa tecnológica importante y esta empresa ya está obviamente trabajando con tecnología blockchain y en Reddit por ejemplo se comentaba que Chainlink using AMD trusted networks está ese rumor de que posiblemente pueda haber una colaboración con AMD Chainlink ya está colaborando con empresas bastante importantes vale y esto también se ha generado gracias a un tweet del propio fundador hablando sobre videojuegos y además Chainlink colabora o trabaja con Oracle y Oracle ya sabemos que es una empresa súper importante entonces si esto si esa noticia o si ese rumor es así podría disparar el precio de Chainlink ahora una vez más comprar el rumor vender la noticia yo por eso ahora mismo tengo el ojo en el gráfico estoy atento vale estoy atento aunque ya tengo mis alarmas que me avisen si cae por debajo determinado precio el teléfono me avise vale pero una vez más si esa colaboración entre AMD y Chainlink y parece que se comentaba que el el 10 de enero podría darse esa noticia vamos a ver pues obviamente ese tipo de colaboración podría hacer que el precio de Chainlink se disparara pero una vez más yo tomo mis decisiones basadas en el gráfico de momento para mí está siendo positivo y con diario estamos viendo también un incremento en el volumen bueno se me ha hecho demasiado largo este vídeo disculpar pero siempre tengo demasiada información y siempre se me quedan cosas por fuera pero por tiempo no es posible comentar todo lo que me gustaría comentar si les ha gustado este vídeo por favor dale like compartir y nos vemos en un próximo vídeo gracias hasta luego